Aquí información importante del mundo de los espectáculos, el entrañable actor mexicano Edgar Viva, reconocido por sus personajes de Ñoño, el señor Barriga y el Botija, regresa a Lima, Perú para hacer teatro, pero esto no lo hará con personajes creados de la serie de Chespirito, será una obra de teatro donde serán dos viejos entrañables, uno casi ciego y otro con Alzheimer. A la pregunta expresa de si sus compañeros, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, siguen utilizando sus personajes y él no, dice, está bien, es una decisión personal, la respeto, ellos lo siguen haciendo, yo no, yo hice una gira de despedida hace más de 12 años con mis personajes y fue emotivo, prefirí salir de mi zona de confort. ¿Qué significó Chespirito en su carrera actoral? No podría entender mi quehacer actoral sin él. ¿Cree que las rencillas entre los actores del Chavo del Ocho mancharon la imagen de la vecindad? Él responde, ¿deteriorar la imagen de la vecindad? Me imagino que sí en el consciente popular porque la imagen hacia afuera siempre fue armónica, pero ahí está la decisión de los involucrados. Un reencuentro profesional lo veo poco probable, pero hacia adentro nos seguimos viendo. Juntarnos los que estamos vivos lo veo difícil, montar un show sería poco probable y no sería una buena decisión. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Dejen su comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. Si también tienes Twitter, sígueme en Alejandro Zeta Radio, dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Zeta Radio, una red de información de espectáculos.